Coqueteando junto a él Vi a Victoria Villarruel Pero sus ojos se clavaron en mí Me miró y me empezó a decir Yo lo que quiero es dolarizar Y prendo en fuego el Banco Central Con una economía liberal Vótalo en agosto, vótalo en octubre Porque estoy harto de Perón ¡Muy de la costa! Vota mi ley, ya fue Vota mi ley, vota mi ley Y que dolaricé, vota mi ley Ya fue Vota mi ley, vota mi ley Y que dolaricé, vota mi ley Viver a te, en agosto con mi ley Vota mi ley Y bajaba la inflación ¡Muy bueno! ¡Excelente!